Este 14 de junio, el Movimiento Ríos Vivos, representante de las poblaciones que habitan el Cañón del Bajo Cauca en Antioquia, denunció en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo la dura situación que padecen sus habitantes por cuenta de las EPM y su megaproyecto Hidroituango y hace esta invitación a toda la comunidad. Anunciarles que mañana vamos a tener un plantón a las 12 en el Consejo de Estado y que les pedimos que por favor nos acompañen aquí en Bogotá, en frente del Consejo de Estado porque vamos a radicar una medida cautelar para pedir que se suspenda temporalmente la licencia. Para nosotros el Río fue el que ya suspendió, de hecho la licencia. La licencia está suspendida, hoy todo lo que se está haciendo con Hidroituango está por fuera de la licencia, no tiene marco alguno, como dice Milena, ponen una curita aquí, le meten colbón a un lado, después pegastig y por eso es que creemos que el proyecto no tiene futuro. El proyecto no puede tener futuro cuando nos dejan la angustia permanente, que es la respuesta que dieron los compañeros. No sabemos hasta dónde va a llegar el impacto, tanto aguas abajo como aguas arriba. Lo que creemos es que la cadena montañosa ya se vio afectada, no nos han dicho cuántos kilómetros después de que se vienen los derrumbes son las afectaciones. Entonces la angustia, tanto aguas arriba como aguas abajo, eso es lo que nos deja si dejan ese proyecto, una angustia permanente en la cual es muy difícil vivir. Y les pedimos nos acompañen en esa acción de protesta mañana al mediodía para decirle al Consejo de Estado puede hacer algo, puede hacer algo por las comunidades, puede hacer algo por esta Colombia dolorida, puede hacer algo por los vivos, puede hacer algo por los muertos y es necesario que lo haga de manera urgente. Y por eso la invitación mañana, vamos a entregar las firmas en el Consejo de Estado, unas firmas que recogimos en una campaña masiva, 35 mil firmas, que con el apoyo de la Red Nacional del Agua y con el apoyo de Avanse y con el apoyo de Chain, se han venido recogiendo y agradecemos toda esa solidaridad, entregárselas al Consejo de Estado, entregárselas al Procurador, se las vamos a entregar también el día de mañana, para decirle, señor Procurador, si el Estado colombiano nos abandonó, que la Procuraduría esté con nosotros. La Defensoría sentimos que nos abandonó, la Defensoría sabía de esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!